La Secretaría de Infraestructura de Barranca Bermeja anunció el comienzo de la construcción de la primera etapa del malecón del río Grande de la Magdalena, uno de los macro proyectos contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo Barranca Bermeja, Ciudad Futuro 2012-2015. Ya se están adelantando las actividades correspondientes para la instalación del cerramiento, se están instalando los cercos de madera sobre los cuales irá posteriormente la tela verde que dará lugar al cerramiento de la calzada norte, que está junto a la ciénaga Miramar, que es donde van a iniciar los trabajos de esta importante obra. Dada la circunstancia, la calzada sur, es decir, la adyacente al antiguo comisariato de Ecopetrol, quedará habilitada en contraflujo o doble sentido. De acuerdo a nuestro cronograma de actividades, vamos a hacer el cierre inicialmente de la calzada norte, la que está junto a la ciénaga Miramar, y la calzada sur quedará habilitada en doble flujo para que los vehículos transiten por allá. Entonces, desde ya hacemos un llamado a las personas que van en sus vehículos livianos para que utilicen las vías alternas y vamos a tratar de dejar esta vía para los transportes que mueven carga de pasajeros y lo del llenadero de Ecopetrol. El malecón del río Grande de la Magdalena en su primera etapa es una inversión de 19 mil millones de pesos para recuperar y renovar las condiciones actuales de la calle 52 desde la carrera tercera hasta la carrera 11. Contempla el cambio del pavimento flexible a la piedra tipo Royal Beta, igual de resistente a las características del alto tráfico de la zona, pero con mejor diseño y apariencia.